Yo quería expresar algo, o sea, en Taiwán estamos muy preocupados por cualquier posible escalada de la situación en Hong Kong, pero no interferimos en asuntos internos. Usted sabe que ahora, como Kari Ram ya retiró el proyecto de la ley de extracción, para nosotros esperamos que eso sea un avance positivo, pero también entendemos y apoyamos las reivindicaciones que se siguen haciendo de mayor democracia y libertad. Pero yo quería hablar un poco, ¿no?, la situación.